La escena entre Mika Biciconte y Fabián Cubero La panelista de Ariel en su salsa comentó una situación. Mika Biciconte suele compartir en sus redes sociales contenido junto a su pareja, Fabián Cubero, y su hijo en común, Luca. Esta vez sorprendió la reacción del nene cuando sus padres intentaron demostrarse cariño y ella reveló la realidad de cómo es su relación. Generalmente, se dice que los hijos varones tienden a tener un vínculo más fuerte con su madre, mientras que las mujeres con sus padres. No obstante, Mika Biciconte confesó que su bebé tiene una debilidad evidente por su padre, para comprobarlo la panelista de Ariel en su salsa subió un video. A través de su cuenta oficial de Instagram, Mika Biciconte demostró que no puede besar al exfutbolista de Vélez porque Luca se disgusta con ella. ¿Quién dijo que los nenes son de mamá? Creo que hay excepciones. El final lo dice todo, contó divertida la artista. En solo un día, la publicación superó los 129 mil likes y varios bromearon con la escena al dejar comentarios en tono de humor, descubrió que era una cámara oculta, para mí que el nene habló con Nicole, es tan taurino. La defensa de Mika Biciconte. En diálogo con L.A.M., la diosa argentina quiso aclarar las acusaciones de Steffi Berardi y Pampito en Mañanísima, los canjes, publicidad o lo que haga es un trabajo como cualquier otro y yo no estoy vendiendo los canjes, se están confundiendo. Hay un montón de cosas que Luca crece y no las uso, vendí, como cualquier ser humano, algunas cosas y salieron a matarme, pero no tiene nada de malo que una persona común venda algo que no utilice, afirmó la artista notablemente enojada por haber sido señalada, según ella, injustamente. Finalmente, Mika cerró, está más que claro que las cosas que las marcas me dan las uso, estoy más que agradecida, ellos también lo están conmigo. Aparte nadie va a venir a decirme, ah, vendiste un secador de pelo que te di. No chicos, no va por ahí.